... Buenos días. Muchas gracias. Cogerme el teléfono, Diego, que muchas gracias. Que no te lo cogí yo porque estaba ya llegando. Como dices, que gastamos mucho el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Que tienes respuesta para todo o qué? Toma. Son de chocolate. No tengo hambre, tengo sueño. ¿Así me pides perdón tú o qué? No te estoy pidiendo perdón, Luis. Te compré un croissant, ¿eh? Porque te encantan y hace tiempo que no te dan un capricho. Ya, pero es que no estamos para caprichos. Por ejemplo, no te enteras. No te entras en la cabeza. ¿Qué? Nada. Que no queda con la gaf. ¿Te lo has pasado bien esta noche o qué? Muy bien. ¿Sí? Sí. Guay. Porque yo he tenido una noche de puta madre. Habla, mírame. Mira, Solé. Échame el aliento. Luis, que no he bebido. Me eches el aliento. Que no he bebido. Si hubiera bebido, te hubiese dicho algo. Que me eches el puto aliento de esta edición. Que no he bebido. Que ya lo sabes, que no, que no me comporto así. Lo sabes. No, no lo sé. Que no lo sabes. No lo sé. ¿Tú te crees que llegar a las ocho de la mañana es responsable? ¿Eh? ¿Qué responsable, Dios? Y yo aquí pasando una noche de mierda. ¿Sabes qué coño estabas haciendo por ahí? ¿Que te estabas comiendo una polla o qué? A ver. Qué groso. ¿En serio, tío? Dame el bolso. Quítate. Dame el bolso. Pero si no tienes nada que esconder, ¿qué más te da? Dame el puto bolso. Dame el puto bolso. Dame el bolso. Dame el puto bolso. No tienes nada que esconder. Dame el puto bolso. Dame el puto bolso. Dame el bolso. Eres patético, Luis. Eres patético. Eres patético. Lo que soy es una persona que se preocupa por ti. Que no quiere que tarden en la puta vida. Que me ruide la vida como. Como lo hiciste tú. Yendo de sauna en sauna, dejando que me pegue el sida cualquiera. Perdóname. Lo siento. Luis. Mírame, Luis. Mírame. Mírame. Siento que te haya jodido la vida, pero yo no tengo culpa de eso. Yo no te juzgo, Luis. Deja de hacerlo tú conmigo. Pablo, espérate, espérate. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás poniendo copas en el resto. Porque no hace falta el dinero. Yo sabía que no te iba a gustar. Lo sabía. Mira. Ya puedes registrar el bolso tranquilo. Un salón. Ajá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!